Señor Dios mío, te doy gracias por darme la vida al crearme a tu imagen y semejanza y por llamarme a ser tu hija en el bautismo. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a salvarme y a tu Espíritu Santo para santificarme. Quiero responder que sí a todo lo que tú deseas de mí en tu bondad y amor. Con tu gracia me comprometo a servir a mis hermanas y hermanos a lo largo de mi vida. Me gusta que te quede tu mi amor. I've been crushing on you, baby. Stay right where you are, cause... I never knew, I never knew you could hide my love in your hands Till the night I have you... You are my moonlight... My moonlight... I guess his fingertips has a wish and he's all mine. He's given me Elvis with some James Dean in his eyes Puts his lips on my neck Makes me wanna give up my body I'll be falling for you, baby And I just can't stop Cause I never knew I never knew You could hide moonlight in your hands Till the night I held you You, my moonlight Ooh, ooh, ooh Baby, I'll be falling You're my moonlight My moonlight My moonlight My moonlight You, my moonlight He makes me dance Try to sit in the back of his whip And just kiss my plan Ayúdame a escuchar la palabra de Dios Como tú lo hiciste Guardándola en mi corazón Y amando a los demás paraje Al caminar con Jesús en esta vida Merezca hablar junto a ti Para siempre en el cielo Y saquela a bailar mi primo Música 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 Y abróchese los cinturones Música 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 Música